Música Pues aquí andamos de vuelta jugando los carritos Música Que rollo, que rollo mi gente, pues aquí andamos en Autódromo Sosa Y pues aquí vamos a empezar el video Y más que nada con mi compañero Eric, Eric Loreto ¿Qué rollo, compañero? ¿Cómo andas? Tratando de hacer algo bien en el evento, apoyando Ya andamos Vamos a andar grabando varios contenidos ahí de los carros de ustedes De todos los Loreto Racing También del Magna Racing Vamos a andar descubriendo todo el evento que no? Claro que sí, andamos con todo ahorita El carro este corre como siempre Los mismos tiempos Yo le calculé matemáticamente lo que corren Hermosillo, aquí me corrió exactamente lo mismo Ojo que a toda madre viejo que ande Exacto en los tiempos y por la neta suerte Y echa el chingazo ahí en las carreras Vamos a hacer lo que se pueda Tratar de dar un buen espectáculo para el público Y tratar de disfrutar lo más que se pueda Como todo el tiempo Loreto Racing Pues ya se la sabe mi gente que Anda al tiro y más ni menos aquí en Autódromo Sosa Pues van a dar muy buen papel Y para mí este es uno de los pilotos que Yo creo que se la va a llevar Así es y quiero darle una felicitación a la familia Sosa Por la gran pista que hicieron Hacía mucha falta aquí Oh la neta, buena pistita Pues la neta va empezando este rollo El primer evento Y ahorita si andamos comiendo tierra los locos Pero esperemos y esto se Esto vaya mejorando que así va a ser Mira le andan pegando un chaguerazo Ahí va otro con pista El carnal de este loco no? El Raúl no? Nada me encanta, quiero una carrerita Ah, ¿Quieres una carrerita? De trácter contra el Maribú Si no, no, procura Ya hemos corrido su hermano y yo Pero algún día le tienen que tocar la buena Es todo, es todo viejo No, pues vamos a darle Haciendo unas tomas carnal Y la neta que se viene algo chilo Primero Dios y a él se le gana Ya vamos a andar en acción Si no, vamos a ir Por qué está guachas? Tiene que irse mirando aquí Son cuadrados Nacero es como para alentar Alentarlo ya Si, es que listo El caballo no puede faltarlo El caballo no puede faltarlo Esta bien No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no al perro nos cita seguimos seguimos en el ruedo que andamos en pins de autódromo sosas y pues aquí andamos en mi compa rambo que dice compa rambo y compa mon que tal fíjate aquí estamos con mi compa rambo primero que nada quien trae abajo el compa que te trae trae un 347 ah pues ahí es lo que hemos podido pero un 347 y nos da hace 4 veces órale órale simón compa rambo desde aquí vamos andarle cubriendo el evento y vamos a hacer unas tomas chiles de lo que podamos porque ahorita andamos recién operados pero aquí no venimos así no venimos nos gusta las ganas es lo que no falte nada más las ganas nos gusta este cotorredo y la neta pues recién operado pero aquí andamos echándole chingazo sale viejo ahí estamos ¿no? y puro que puro 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 633 así es ahí andamos y echándole gana déjame decirle racita que es de los foreros odiados de aquí el charco la margen esta eh y es de respeto aquí se ve la lucha chequense mi raza lo que anda por aqui miren lo que me encontre que dice compañero que dice buenas tardes aquí andamos mire listo para cerrar esta todo de eso se trata de divertirnos y la neta pues una chingoneria que ya nos puso juguete si ya mire ahora si a desquitar a sacarle la pulgaracha y uno tambien como no? a desempolvarse para que corre a gusto porque luego nos pone nerviosas si que dice carlos como andamos? que ha habido aqui andamos mire listo listo para la carrera ya clasifico que onda? muchachos muchachos 6.60 anda bravo anda bravo el camarito aqui vamos a hacer unas tomas al camarito y vamos a cubrir todo el evento un gustazo verlo aqui en la pista un gustazo un gustazo un gustazo un gustazo volverlo a ver aqui y a carlos dime que dice como anda pues que dice viejo a ver que andamos asi por aqui guachense guachense esta la racita del charco bien criminal es la neta que dice viejo? como andamos? todo bien todo bien todo bien es parte del show como andamos montijo, como andamos montijo, aqui andamos en el ruedo, grabando los contenidos que dice montijo, sacando las cucarachas al mustang, hay que estar despertado, estamos abandonados traes voz de cruz montijo, no ando pedo, estas loco masita otro compista que me encuentro aqui en los pits, compa Richie que dice, aqui andamos mire, que es lo que trae para la pista? Camarito, cheque esta raza, camaritos, bien perros que top trae o que onda? 357 Strucker, que tiempo tiró? 820, con chaton de nitro o pinchar? un poquito, un poquito, no nos puede decir que onda? jajajaja vamos para aqui, vamos a darle unas tomas y vamos a ver que radio comporta que no, ahi lo miro rato vamos vamos no son perrosas, tambien lo que ande aqui, lo que me dijiste para correr ¡Suscríbete al canal! 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 Mi raza, iniciamos, iniciamos con la verdad que rápido se viene mi gente, vienen varios carros buenos, puro carro perrón de aquí el Charco, también vienen de Naco, Caranea y dos, tres de, creo que de Nogales, también vienen varios, Douglas, Arizona, todo, todo eso tenemos mi gente aquí en Autódromo Sosa, se está poniendo bueno mi gente y pues ahí le encargo suscríbanse al canal y esto se va a poner bueno, aquí les presento a mi jefe, con mucho gusto, empatas, aquí vamos a andar echando gana al canal y pues mi jefito aquí me anda ayudando también ahora, andamos recién operados pero pues ni pedo, nos gusta el desmadre y aquí andamos gente, aquí vamos a andar ahí, suscríbanse todos, compartan por favor, sale mi raza, los dejamos con la BR un saludo ¡Gracias! 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 Suscríbanse a mi raza, denle like a la página de Facebook, estamos en Instagram, Facebook, a toda mi raza. Me deberían un chingo para seguir avanzando y haciendo los contenidos. Duro contenido racing, gente. Solo 633 racing. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que ya no lo iba a volver a correr aquí, y gracias a Dios aquí andamos en la pelea. Yo recién operado y todo, pero aquí ando en la lucha y vamos a echarle el chingazo al canal. Así es, quiero aprovechar esta entrevista para darle las gracias a toda la gente que me apoyó en la operación que tuve. Los boletos, toda la gente que me dio, los depósitos que me hicieron, pues agradecerles a todos. Gracias a Dios, ya tenemos, hace un año, tres meses que me operaron y aquí andamos, gracias a Dios, todo bien. Gracias a Dios, aquí seguimos en la pelea, igual yo ando recién operado, la peli se me reventó, pero aquí ando en la pelea, mira, nos gusta el cotorreo, así pues no hay de otro, no hay de otro, más que yo le chingazo y pues agradecerle a toda la gente que me ha apoyado. Gracias a Dios, claro que sí. Un saludo a todos. Un saludito mi raza, y ahí estamos, aquí anda Pedro Román al tiro. Dos compitos, dos compitos acaban de correr, pero así es esto mi gente, se la lleva, se la lleva el Pachocha, y Pedro se le ganó a mi compañero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.